hola amigos y amigas de youtube aquí vuestro amigo rudy en este vuestro canal de loco takechi y hoy vamos a hacer un unboxing de estas tres minifiguritas porque son pequeñas pero si lo veis pone nano metallic en 100% 10k metal o sea eso significa porque hay figuras que te ponen 10k pero no es 100% o sea es por ejemplo el cuerpo de 10k es de metal pero la cabeza de plástico pero estas tres son de metal tanto la pegana como todas las figuras de todas formas vamos a verlo vamos a abrir lo que sería buy max alicia y animal son muy pequeñas porque si os dais cuenta mirad es una figurita de 4 centímetros 4 centímetros o sea prácticamente nada el precio de la figura tenemos aquí 150 de la distributora que es alemana aquí te dice todas las que podéis conseguir nosotros realmente de esta colección de disney solamente tenemos estas tres por eso lo he traído directamente en un pequeño vídeo vamos a abrirlo esto pesa a lo suyo lo mejor que abrirlo yo tengo mira cómo vamos a tirarlo porque esto no es como un finco aquí no queremos para nada lo que el cartón directamente yo creo que se abre mejor así guapada y chiquitita mira ahí pone que es en de disney obviamente todo madre en china con su número y qué guapo ahora lo pondremos claro tiene un pequeño defecto que no está muy pintado ojito pero es que estamos hablando de cuatro centímetros lo ponen mira es que es nada pero pesa lo suyo escucha mira meta esta es la primera súper chiquita amor y ahora dice una dice no pesa absolutamente nada también unos 50 y como está hecha aquí la tenemos que tienen que hacerlo manos seguramente de mujer porque nosotros son los que tenemos las manos tan grandes los dedos mira qué graciosa obviamente también disney ahora de todas formas con su lacito lo pondremos la plataforma giratoria y por último uno de mis personajes favoritos de los múltiples de hecho de los técnicos mis dos personas favoritos es animal y con su bolso yo siempre me identifico con él como es raro pues yo igual mira qué guapo animal con las cadenas y ya está guapísimo está padrísimo aquí disney y vamos a verlo en la plataforma giratoria igual de medidas exactamente lo mismo cuatro centímetros con dos muy chiquitito lo vemos la plataforma giratoria mira ahí es prácticamente nada vamos a poner a nuestro personaje que es la gente no pone una coca-cola para ir para hacer menos como una cerveza una lata nosotros nuestro jason borghi y mira qué pequeños son vamos a la plataforma y lo vamos a ver con mucho más detalle ya tenemos la plataforma giratoria estas minifiguras de metálica 100% animal mira que son pequeñas pero lo bien que están realizadas pintadas y con detalle animal con su cadena al cuello con la boca abierta llena de dientes con esas cejas tipo frida kahlo prominente que se une uno con otro con sus ojos bien abierto y esa camiseta con esa camiseta que fijaron la de años que tiene animal que es la que se lleva hoy en día que normalmente las chicas son las que llevan que se ve el ombligo de un top un top exacto un top después unos pantalones y esas botitas que prácticamente buenas del mismo tono que la peana a continuación también vemos el bymax uno va y más tiene poca historia porque es como si fuera me recuerda a un globo a un muñeco hinchable bueno que realmente era lo que era con esas manchas grises y siempre con su manita levantado como diciendo soy bueno para porque bymax la verdad que era es un robot bueno y sus ojitos y el seguido que se ve en el pecho en la parte derecha y poco más que contar de él y a continuación ya que también estamos viendo dando vueltas a alicia yo la plataforma en vez de negra lo hubiera puesto verde porque cuando ella está en el jardín pero bueno ya eso es currarlo mucho pero si está muy bien hecho su trajecito celeste en tipo brillantina con su delantal blanco y su petito su pelo rubio hasta los pequeños labios están pintados por eso esto está pintado con un puncet de un pelo su larga melena rubia y típico de ella es su lacito en la cabeza negro y su lacito de adelantar por detrás super guapa con sus casetines blancos y poco más decir estas tres minifiguras que aunque sean pequeñas están llenas de detalles pedido de aquí si os ha gustado un comentario al igual que un super light y acordaros de compartir porque compartir es bueno al igual que suscribiros a este vuestro canal que tanto yo como rey siempre lo decimos pero acordaros de tener activada la campanita para salir en todo momento cuando subimos vídeos y hasta la próxima y